Música Un campo de buena vista Corregir mi torre o congo Escribir siempre me pongo Porque quiero ser anista Quiero ser la decimista Como un campo original Escribir el decimal Como lo único es primero Para eso aprendo con él Libro de un taller virtual Libro de un taller virtual